¡Hola fanáticos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pop Around the World España. Hoy estamos en Elche y os voy a enseñar mi ciudad. ¡Venid! Elche es una ciudad con más de 2.000 años de historia. Por aquí han pasado distintas culturas que dejaron su gran legado, como íberos, romanos, musulmanes y cristianos. Por lo que dar un paseo por sus calles y parques es todo un placer visual. Cuenta con una población de 235.000 habitantes y con tres patrimonios de la humanidad. Para conocer un poquito más de la ciudad, aseamos por sus calles decente. Dama de Elche. Escultura íbera que data de los signos 4 y 5 a.C. Allá, por casualidad, por un campesino mientras labraba sus tierras. Al propio Museo del Louvre en París. Y luego, de vuelta al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Pero para Adelaide visitamos el famoso Huerto del Cura, donde podremos contemplar la majestuosa Palmera Imperial. Ejemplar con más de 180 años de edad y 18 metros de altura. Y que rompiendo con las leyes de la biología, cuenta con siete brazos que nacen desde su tronco principal. Pasear por sus jardines y contemplar tan numerosos y variados ejemplares de Utánica es todo una belleza. Otra de las calles de una ciudad es su palacio de Altamira. Este separa la ciudad en dos, la parte moderna del casco antiguo. Y es que, a pesar de ser poco caudaloso y definida su orografía, para cruzar de un lado a otro, podremos hacerlo por uno de los siete puentes que dispone la ciudad. Muy cerquita del río tenemos el mayor templo de la ciudad. Y es la Basílica de Santa María. Hogar de su patrona, la Virgen de la Asunción, desde donde si subimos a su torre campanario podremos ver unas magníficas vistas de la ciudad y su palmeral. Tanto caminar por la ciudad nos ha abierto el apetito, así que paramos en uno de los bares más conocidos de la ciudad para reponer energía antes de ir a conocer la conexión de Altamira. Bueno, pues ya estamos aquí en casa de Javi y nada, vamos a conocer su colección y un poquito más sobre él. Bienvenido a Altamira y bienvenido a todos. Espero que os guste. Vamos a verla. Seguro que sí. Bueno Javi, pues cuéntame un poquito cómo empezó la locura esta del mundo de los Funko Pops y empezaba a coleccionar, ¿no? Tu primer Funko, supongo. Pues mira, te cuento. Este fue mi primer Funko. Trabajaba en un musical infantil y aquí era este personaje y lo vi y fue como por la gracia de decir, yo no voy a tener un muñequito de algo que yo estoy representando porque me gusta muchísimo Disney. Y claro, pues tuve el primero y apareció el segundo. Tenía que tener a Woodlight Gear. Coleccionó sobre todo lo que tengo más coleccionó a Disney. Tengo algo de Tarrox, algo de Rugrats, algo de videojuego, pero mi principal y mi infancia, por así decirlo. La cantidad de verdad tenemos sobre todo Disney. Sin duda. Y al lado de Disney ya hay algún personaje así que como le tengo ese especial cariño. La última que me trajean, que me trajean por el cumpleaños, es la barca de Ariel Yerick. Y para mí es como ideal, sin duda, bueno, para todos los coleccionistas realmente. Y desde que lo tengo, para mí se ha convertido como en la pieza más de los coleccionistas. Me ha llamado especial atención a todos estos cuadritos que hay en la barca de Ariel. No sé si esto no lo has comprado en algún sitio o... Pues esto salió todo en la cuarentena y luego lo ha pintado mi chico porque tiene una mano brutal. Tiene una mano para diseñar y para hacer dibujos brutal. Bueno, me ha estado comentando Javi un poco que también conocíamos Funko, ¿no? Sí, prácticamente todos los que has tenido los tengo y estoy deseando que saquen más Pokémon porque... Exactamente con todos. ¡Chau, todos! Y me has comentado antes algo de musical, que trabajaba en el musical y por eso tengo que estar en el Funko Pop. Es todo oficio, ¿te dedicas a eso? Exacto, yo soy bailarín profesional. Tengo una escuela de danza, aquí es Elche, que se llama Osinindance Studio. Que de hecho están impartiendo clase y estáis invitados completamente aquí. Y nada, es mi primer oficio, mi primer trabajo de coleccionismo. Es como un hobby que tengo a dar. Sí, me tienes dedicado a bailarín. Exacto, yo tengo que usar la naza en bailarín, mi familia es músico, viene todo como en la misma línea. Y desde hace más de quince años que estoy trabajando en la danza y dentro me ha ido yo plenamente. Y ahí sigamos. Que bien, que bien, que bien. Bueno, Javi, pues me ha encantado mucho conocer tu colección. Así que nada, darte las gracias y por haberme copiado bien tu casa y enseñarme la colección, vaya. Muchas gracias, de verdad, ha sido un placer. Yo estoy encantado de estar aquí, así que mil gracias a ti, de verdad. Y nada, fanáticos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el episodio y nos vemos en el próximo. Adiós. Pop around the world.